de campaña del candidato de Todos por México, José Antonio Meade, adelante. Hola, muy buenas tardes, Lucero, te saludo con mucho gusto desde Michoacán, en donde hoy el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, Zulibreña, acaba de concluir uno de sus últimos eventos de campaña, y es que a tres días precisamente de que concluyan estos 90 días de campaña donde el candidato ha recorrido todo el país, hoy se dio cita nuevamente aquí en Michoacán. Aquí hace unos momentos acaba de hacer una analogía con los relatos bíblicos, donde él aseguró en estos relatos bíblicos siempre se alerta sobre algún tipo de riesgo para los hombres, y es que dijo en esta elección también hay situaciones y hay señales de riesgo que podrían implicar un retroceso, un paso atrás, y esto dijo, lo protagoniza el candidato de la coalición juntos haremos historia a Andrés Manuel López Obrador, que con sus constantes ataques y también con sus posturas, él es el que está llamando o el que está dando señales de un posible retroceso en el país. Por lo que dijo, hay que tener y hay que estar atento a estas señales para no retroceder, y por ello invitó a todos los ciudadanos a que el próximo primero de julio elijan su proyecto y esto fue lo que dijo. Hoy en esta elección tenemos dos opciones y hemos escuchado señales, una señal que nos dice que va a cancelar el Seguro Popular, una señal que nos dice que va a perdonar a los delincuentes y los va a sacar a la calle, una señal que nos dice que no le va a apostar a nuestros hijos en la educación. Ahí están las señales claras y lo que tenemos que decir frente a esas señales claras es no a una alternativa que nos pone en riesgo. Vamos a escuchar estas señales y no vamos a permitir que la nuestra sea la historia de aquel hombre junto al río. Nuestro voto nos va a poner a salvo. Con su voto vamos a ganar, vamos a crecer, vamos a tener empleo, vamos a recuperar la seguridad y vamos a cerrar la brecha entre Lázaro Cárdenas y el puerto. Luzero aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y dijo que pues ya estamos a nada de emitir nuestro voto el próximo 1 de julio, por lo que pidió a los ciudadanos dar el último jalón para poder ganar. Y también aseguró que a partir del primer minuto del próximo 28 de junio serán precisamente los ciudadanos los que se encarguen de dar este mensaje donde pues el candidato ha trabajado durante todos estos meses para llevar este mensaje de futuro y este mensaje de no retroceso. Dijo que a partir del primer minuto del 28 de junio serán los ciudadanos los que podrán dar este mensaje ya que él no estará haciendo campaña. Así lo dijo. Estamos terminando ya las campañas. A partir del miércoles nos van a dejar de oír a nosotros para empezarnos a oír a ustedes y vengo a pedirles que me ayuden. A partir del miércoles será el diálogo de ustedes en su familia, en su cuadra, en su vecindad, con sus amigos, los que nos van a llevar a ganar el primero de julio. Lucero también esta mañana a través de sus cuentas de Twitter como ya lo hace todos los días el candidato señaló que somos un país de ciudadanos, no de bots que queremos un México chingón. La elección en que importa es la del próximo primero de julio y la decides tú con tu voto. No te dejes engañar, dice a través de esta red social. Lucero, por último comentarte que en unos momentos más estaremos ya tomando carretera pues el siguiente evento del candidato será en Morelia, Michoacán. Mañana estaremos en Mérida y el próximo miércoles ya en los últimos eventos de cierre de campaña estaremos en un primer momento en Monterrey y después viajaremos al último evento del candidato a Coahuila. Lucero, desde Lazaro Cárdenas, Michoacán. Mi reporte regresó contigo al estudio y muy buenas tardes. Blanca, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes.